Hemos tenido una reunión con el equipo de gobierno evaluando como lo hacemos diariamente el comportamiento de la pandemia del coronavirus a nivel mundial y en Colombia. En esa evaluación siempre buscamos tomar medidas que tengan como primera prioridad la protección de la vida y la salud de los colombianos. Es en ese sentido que nosotros tenemos que darnos cuenta siempre todos que estamos ante una pandemia global, una pandemia que se expande y como todas las pandemias tiene ciclos de propagación. El reto que tenemos todos como sociedad es enfrentar, mitigar, contener esta situación. Y eso implica lo mejor de nosotros. Eso implica trabajar todos como sociedad en equipo. Eso implica que las medidas que tomamos desde el gobierno nacional sean acompañadas y respaldadas con el comportamiento de los ciudadanos. Tenemos claro que para enfrentar los riesgos de esta pandemia tenemos que buscar las mejores medidas de protección. Por eso hemos discutido hoy medidas relacionadas con la protección de la familia, de la sociedad y por supuesto también de los niños y de los jóvenes y evitar también que los jóvenes y que los niños sean factores de propagación del virus. Por eso nosotros hoy con el ministro Fernando Ruiz y con el equipo de gobierno hemos tomado decisiones relacionadas con el sistema educativo y con el sistema de educación universitaria y hemos tomado decisiones también relacionadas con la atención de la primera infancia. Estas decisiones las queremos compartir, pero tienen una premisa, que a partir de mañana los niños y los jóvenes puedan estar en sus hogares en aislamiento preventivo con el apoyo de las familias. Las decisiones que se toman no es para que los niños y los jóvenes salgan tranquilamente a circular en entornos distintos al entorno educativo, sino también para que ellos y las familias traten de aislarse preventivamente en sus hogares de tal manera que no sean factores de propagación del coronavirus. Por eso la invitación que yo les hago es a que estas decisiones sean acompañadas por todos como nación, como un equipo de país, porque eso va a determinar que en nuestro país podamos evitar y prevenir efectos negativos dolorosos. Hemos tomado estas decisiones oportunamente y las tomamos basados en un análisis riguroso. Ayer nos reunimos con alcaldes y con gobernadores y dimos un mensaje de todos trabajar en equipo. Pero la otra gran parte del equipo son todos los colombianos, en sus casas y con sus comportamientos. Por eso, las medidas que le voy a pedir al equipo de gobierno detallar están orientadas a que mañana, a partir de mañana, los niños y los jóvenes van a sus casas, que se aíslen preventivamente y que también puedan mantener su vocación de aprendizaje. Le voy a pedir a la ministra María Victoria Angulo que detalle las medidas que hemos tomado para el sector educativo. A la doctora Lina Arbeláez, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que haga referencia a las medidas que hemos tomado para la primera infancia. Y al ministro Fernando Ruiz, para que muestre la forma coherente y coordinada como estas medidas las estamos tomando en función de la protección de la salud de los colombianos. Adelante, ministra María Victoria. Gracias, presidente. Un saludo a todos. Como mencionó el presidente, ha sido un trabajo desde el primer momento, que resumiría en una primera semana, donde enviamos a toda la comunidad académica, a las familias, un mensaje de cuidado, de protección, de autocuidado, en el marco de todas las medidas detalladas que nos dio el Ministerio de Salud. Posteriormente, el día de ayer, les contamos a los colombianos que vamos a disponer desde mañana de una plataforma que va a acompañar el tiempo en casa y que va a acompañar los procesos académicos. Y hoy, como dice el señor presidente, luego de un exhaustivo análisis, les decimos a los niños, a las niñas, a los jóvenes que estarán a partir de mañana y hasta 20 de abril en casa. Y estarán en casa por esa protección, por ese cuidado que tiene el sector a quien represento. En paralelo, para el sistema público, los maestros y las maestras estarán dos semanas preparando todo el material requerido para listarnos para modelos flexibles o virtuales. También lo harán los maestros de la educación privada. Como sector, somos uno. Adelantamos periodo de vacaciones. Por eso, si ustedes ven, desde mañana y hasta el 20 de abril estarán los niños en casa, como dijo el presidente, acompañados por cuidadores, entorno familiar que nos dé las garantías de su desarrollo y de acompañar este proceso con materiales que tendremos a disposición en la plataforma. Un agradecimiento de antemano, porque este trabajo lo haremos todos, familias, maestros, directivos. Toda la comunidad en procura del cuidado, también de la salud de todos los colombianos y de poder definir nuevos métodos para aprendizajes flexibles que en una fase posterior sean muy útiles para acompañar a los niños, niñas y jóvenes. En educación superior, también lo mencionó el presidente. En virtud de su autonomía, nosotros recomendamos a las universidades públicas, privadas e instituciones de educación superior desarrollar esta semana, desde el 16, todas las acciones, tanto de virtualidad como de acceso a textos remotos y todos los métodos flexibles para que los jóvenes puedan hacerlo desde su casa. Y esto también permitirá que puedan desarrollar su jornada académica. Para todo el sector estamos unidos, trabajando por ellos y reconociendo que el cuidado es una primera señal contundente que damos. Y una invitación también a toda la sociedad en general y a las familias que están acompañando este proceso a enfatizar todas las medidas que ha dado el Ministerio de Salud. Ministra María Victoria, ¿por qué no hacemos también referencia a cómo esta medida tiene también un elemento de protección para aquellas familias que son receptoras de las transferencias condicionadas para el sector educativo? Muy bien, presidente. En ese sentido, para todas las familias que nos escuchan y gracias al apoyo del DPS, que son miembros del programa Familias en Acción, seguirán recibiendo los recursos asociados a estos subsidios por sus niños estar en el sistema educativo de aquí también hasta el 20 de abril. Se desarrollarán normativamente lo requerido para que ellas, presidente, puedan seguir recibiendo este apoyo. Gracias. Ministra, doctora Lina Arbeláez, directora del ICBF. Buenas tardes a todos, señor presidente. Al igual como lo dijo la ministra de Educación, nosotros hemos venido desde la semana pasada expidiendo tres resoluciones que buscan seguir las medidas que ha dispuesto el ministro de Salud para poder prevenir y garantizar que nuestra niñez colombiana y la adolescencia colombiana no se contagie del virus. Ahora, a partir de mañana, hemos decidido, según las instrucciones que nos ha dado el señor presidente de la República, cerrar todas las modalidades de atención a la primera infancia que presta el ICBF a los niños entre cero y los cinco años. Importante mencionar que vamos a garantizar con los operadores de la prestación del servicio la llegada a la casa puerta a puerta de la canasta nutricional a la que tienen acceso los niños, niños, niños y niñas entre cero y cinco años para poder garantizar el peso y que no haya desnutrición infantil. Por otra parte, el presidente ha dispuesto y ha tomado la decisión de fortalecer dicha canasta para que la alimentación llegue repotenciada para toda la familia. Asimismo, importante mencionar, señor presidente, como usted nos ha dado la orden, de que el pago por los servicios de todos los agentes educadores y de las madres comunitarias será garantizado durante el periodo de la medida por parte de los operadores del servicio de bienestar familiar a primera infancia, el pago de sus servicios durante estos meses hasta el 20 de abril, como lo ha dispuesto también el Ministerio de Educación. Yo quisiera, doctora Lina, que usted también precise, esa decisión que hemos tomado de mantenerle el pago también a las madres tiene también una justificación desde el punto de vista de salud con respecto a la línea etaria de esas personas, a las edades de esas madres. ¿Por qué no menciona eso? Sí, señor presidente, tenemos y somos conscientes que hay más de 15 mil madres mayores de 60 años, las cuales se les garantizará sus pagos y además se llegará mediante nuestros servicios de UAS, las unidades de búsqueda activa, que su estado de salud esté en perfectas condiciones. Muchísimas gracias, doctora Lina. Ministro Fernando Ruiz, hagamos una referencia a la coherencia desde el punto de vista de salud de estas medidas que hemos tomado el día de hoy en materia de educación y en materia de protección a la primera infancia. Gracias, presidente. Estas medidas se operan fundamentalmente bajo el principio de precaución en el cual buscamos proteger del más mínimo riesgo nuestras poblaciones más sensibles, más importantes y que seguirá indudablemente con acciones sobre otros grupos poblacionales en el país. Lo que buscamos esencialmente es proteger a nuestros niños, a esa población de en un momento anticipatorio en el que todavía no tenemos circulación del virus de manera autónoma, en el que todavía podemos asegurar que tengamos el menor número de niños y jóvenes afectados por la viremia. La recomendación aquí principal, señor presidente, es que los padres y madres se aseguren de dar el cuidado que se requiere. Queremos que los niños permanezcan en casa, no mayor parte del tiempo posible, pero que obviamente mantengan todas sus actividades y su condición de estudiantes para poder asegurar que mantengan de todas maneras ese equilibrio bio-psicosocial que es fundamental para poder mantener nuestra población a mejores condiciones. Muchas gracias, señor ministro. Usted iba a agregar algo, doctora Lina. Señor presidente, también atendiendo sus indicaciones, todos los canales de protección para garantizar los derechos de los niños y niñas seguirán activos. Aquí no vamos a permitir la vulneración de ningún derecho de niños, niñas o adolescentes. Yo quería hacerles a ustedes esta descripción de las medidas con los miembros del equipo de gobierno. Aquí estamos un equipo interinstitucional trabajando todos los días por la salud de los colombianos. Trabajamos con el Ministerio de Salud para articular las decisiones de manera rápida y de manera coherente. Reitero que estas medidas que hemos tomado para el sector educativo las hacemos buscando el mejor diseño institucional. Y si bien lo decía la ministra, sí, se apela a la figura de que los niños mañana estén en sus casas, que los jóvenes estén mañana en sus casas. Y apelamos a esa figura de anticipo de vacaciones escolares. Pero reitero, no para que los niños y los jóvenes estén en actividades de vacaciones, sino para que estén en un periodo de aislamiento voluntario en sus hogares. Y por eso la colaboración de todos es importantísima. Nosotros tomamos las medidas y necesitamos también que la sociedad colabore y contribuya, porque aquí se trata de la protección colectiva y del trabajo y la inteligencia de toda una sociedad unida para protegernos. El papel de las madres, de los padres, el papel de los profesores, el papel de los directivos académicos, el papel de los funcionarios es fundamental. Este es un llamado que hacemos a la sociedad colombiana. Estamos trabajando todos de manera fuerte con esa berraquera que nos caracteriza como sociedad. Y tenemos que sacar lo mejor de nosotros. Aquí no hay espacio para divisiones, aquí no hay espacio para discusiones políticas. Aquí estamos todos trabajando por la salud de los colombianos. Y todos tenemos que recordar nuestras responsabilidades todos los días. Los hábitos, lavarnos las manos todos los días cuantas veces sea necesario, con agua y jabón. Evitar tocarnos la cara con las manos. Mantener las líneas de distanciamiento. Y por supuesto, si tenemos síntomas de gripales, quedarnos en la casa. Si tenemos un familiar con síntomas gripales, pedirle al familiar que en la casa use el tapabocas. Y si nos vamos a aproximar a él, usar el tapabocas. Cambiar los hábitos de salud. Sin abrazos, sin besos, sin chocar el cuerpo, sin chocar las manos. Y eso nos ayuda a prevenir como sociedad. Ahora tomamos estas decisiones para que a partir de mañana los niños y jóvenes estén en sus casas. ¿Qué necesitamos? Que ellos colaboren. Sabemos que eso seguramente traerá incomodidades. Y quizás muchos tendrán siempre la presión o la tentación de salir de manera permanente al espacio público o de estar afuera de sus casas. Hoy necesitamos también lo mejor de ellos, de su disciplina, porque es para proteger a la sociedad colombiana. Y necesitamos también lo mejor de los padres. Todos, en nuestra pedagogía como padres, transmitirle eso a nuestros hijos. También creo que las medidas que se han tomado de protección para la primera infancia son muy importantes. Donde no solamente estamos protegiendo a los niños y evitando que sean factores de propagación, sino que también estamos protegiendo a esas madres comunitarias que son mayores de edad o mayores de 60 años, que es una población que es vulnerable a este virus. Creo que estas medidas muestran, hay anticipación, sí, y nos permiten a todos ir sumando esfuerzos. Como les digo, esta es una pandemia global y lo que tenemos todos es que reducirle la velocidad de propagación y protegernos todos como país. Lo tenemos que hacer con esa inteligencia colectiva, con ese trabajo activo de todos, con ese unir esfuerzos y entender como sociedad que aquí hay solamente un equipo y es el equipo de un país entero tomando las medidas, las que son de carácter institucional y las que debemos tener cada uno de nosotros en nuestras familias. Yo estaré comunicándome permanentemente con ustedes, con el equipo de gobierno sobre todas las medidas, pero reitero que no dejaremos de tomar ninguna decisión que sea necesaria para la protección de la salud de todos los colombianos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.